Y que no te olvidaré Acompáñame 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 Si te vienen a contar Rosita almalade Manda a todos a volar Diles que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Son puros sueños de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te aseguro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Mira chapada que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Nunca te he mentido Nunca te he escondido Ay me Macedo No se me encarnaron Siempre me tuviste cuando Me necesitabas Nadie mejor que tú Sabrás Que di todo lo que pude dar Ay, ahora tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acordándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo, que me pierdo entre la nada Y tú te vas Yo me quedé en las palabras Y el amor ya me juraba Y tú te vas ¿Será que me dijiste Una y otra vez Te quiero, baby, te quiero Siempre te quedé Con esa lengua extranjera Que me ablandan las piernas Por eso voy a ser contigo Eternamente bella, bella Como un hechizo de tijana Seguirá muy desencantada Que te amará por siempre Desesperadamente enamorada de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!